El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Les contamos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesitaría en este año más de 2.300 millones de dólares para financiarse. Así lo establece un oficio enviado por la Superintendencia de Bancos a las autoridades del IES. Además, se prevé que en 2020 los gastos de los fondos de pensiones y de salud serán mayores a los ingresos. Revisemos un extracto del documento. En un oficio enviado días atrás al presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guated, firmado por la Superintendenta de Bancos, Ruda Reggi, y que fue filtrado a esta redacción, se detalla la delicada situación de la institución, señalando que tiene necesidades de financiamiento que superan los 2.000 millones de dólares. Además, se expresa que el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y el Seguro de Salud registran una reducción de los ingresos y un incremento de los egresos, lo que ocasiona que los seguros tiendan a disminuir de manera acelerada su patrimonio, evidenciando la situación crítica. La Superintendenta Reggi dice que no puede dar mayores detalles porque se trata de un análisis parcial, que la supervisión está en curso. Y se hizo una reunión, así es como procede en la supervisión, se hizo una reunión de comunicación de resultados y se les invitó a las autoridades, tanto de la una institución como de la otra institución, para que puedan ver entonces cómo tienen riesgos. Ellos tienen que resolver sus problemas, pero la Superintendencia de Bancos también puede, a través de la supervisión, dar ideas que, digamos, que en aplicación de las mejores prácticas puedan ayudarles a ellos también a resolver sus problemas. Entre las cifras que preocupan a la Superintendencia, constan las de ingresos y gastos. Los ingresos del Fondo de Pensiones en este año serán de 3.012 millones de dólares, pero los egresos llegarían a casi 5.000 millones, mientras que en el Seguro de Salud ocurriría lo mismo. Los ingresos de este fondo serían menores que los gastos en 2020. Por esta razón, señala el oficio, se tendrían que tomar recursos del BIES por más de 1.400 millones de dólares. Para ver dónde poder combatir como Superintendencia de Bancos, dentro de lo que la ley nos faculta, donde nosotros también podemos tener una actuación mucho más eficaz. La Superintendencia de Bancos cuestiona que las cifras solicitadas al IES en mayo pasado fueron entregadas de forma incompleta.